Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Cambio tu sombra contra la pared Donde estoy, adonde es mi lugar Paredo, me vienes a buscar Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son tu frialdad Sé que has dado gusto en mi pecho Munición a voluntad Munición a voluntad Déjame salir de este entierro No soy tu hombre No soy tu hombre ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Oye, tengo que esperar Es la idea y suele condenar Suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Ajá, échale limón Oye, tus pupilas lejanas Uh, no me dejes morir Oye, tú no me dejes morir No me dejes caer No me dejes caer